No se puede entrar a Ultimate Team, se han caído los servidores, llevan caído los servidores prácticamente 4 horas, vamos encaminados a que estén caídos 4 horas esto es, vamos, una vergüenza pero bueno chicos, si queréis un vídeo este fin de semana para ganar monedas os lo subiré, pero vamos a intentar llegar a la meta de 800 me gusta y todo el mundo nuevo que no esté suscrito, que se suscriba al canal ahora mismo lo comprobaré, dicho esto, vamos con el vídeo ¿Quieres convertir esto en esto? ¿Crees que es imposible? En el VIP vas a encontrar todas las herramientas necesarias para mejorar tu equipo en Ultimate Team lo mejor de todo es que el acceso es gratuito si tienes Twitch Prime en la imagen tienes toda la información necesaria para proceder no pierdas más tu tiempo y únete ya os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página para conseguir los jugadores que vosotros queráis al mejor precio además de que tenéis un tutorial y además muy importante tenéis un código de descuento del 5% que es el código NICO utilizarlo y pues ya está Tenemos ya aquí de nuevo evento de Ultimate Team tenemos los Rule Breakers, chicos ya están oficiales las cartas vamos a comentar un poco de todo en este vídeo un resumen de lo que ha sucedido hoy del escándalo de los servidores qué ha pasado con el mercado cuál es mi opinión y me gustaría saber también vosotros vuestra opinión en comentarios es un vídeo un poco de análisis de lo que ha sucedido hoy y bueno, vamos al lío las nuevas cartas, vamos a comentarlas ¿por qué estoy desde Foodbeam? pues porque no puedo entrar a Ultimate Team no puedo acceder llevo intentando acceder desde las 7 y ya son las 10 han pasado 3 horas y no puedo acceder a Ultimate Team es una vergüenza pero sí compañía billonaria esto es lo que se puede permitir han explicado, chicos, lo que ha sucedido han explicado un poco y han puesto esto a ver si encuentro la imagen que ahora por lo visto no la encuentro y aquí dicen queremos daros una actualización hemos identificado el problema ¿vale? y la solución pues informarán ¿no? informarán y gracias por la paciencia paciencia tenemos ya 5 años paciencia algunos menos, algunos más tenemos paciencia bueno, 5 años tampoco pero 4 años de paciencia a lo mejor tenemos por los servidores siempre pasa lo mismo y me parece increíble que pasando siempre lo mismo no sepan remediarlo no sepan prevenirlo no sepan lo que sé ¿es por dinero? pues no lo sé no lo sé pero eso y esto lo pusieron chicos atentos a las 9 es decir 2 horas después del error han tardado 2 horas en identificar el error no sé le dimme vuestra opinión en comentarios chicos esta es mi opinión lo que yo pienso y bueno sin más vamos con tema de mercado nuevas cartas estas son las nuevas cartas de Ultimate Team viendo un poco los precios de estas cartas ya os digo que no si intentéis guiar de estos precios porque hay un montón de gente que todavía no ha podido abrir sus sobres no ha podido hacer nada porque no se puede acceder hay gente que lleva sin entrar a Ultimate Team como yo pues 3 horas entonces pues los precios son actualmente estos yo considero que están un poco inflados por el tema de que no ha entrado la gente a abrir sobres no ha entrado la gente a paquear estas cartas entonces faltan cartas por paquear imaginaos si de normal en cada evento nuevo nuevas cartas pues están infladas de precio y de serie las primeras horas o el primer día pues imaginaos si ni siquiera la gente puede entrar obviamente estas cartas terminarán devaluándose y se estabilizarán supongo que la semana que viene a mediados de semana entre lunes y miércoles pues se van a estabilizar ahí es donde encontraremos esa estabilidad de las cartas nuevas que no son de Halloween aquí no se porque pone Halloween o a lo mejor si a lo mejor esto es el nuevo Halloween de verdad que no no se aquí pone Halloween pero se llama Rule Breakers no tiene temática Halloween no hay calaveras no hay nada entonces no se que pensáis vosotros tendremos evento de Halloween esa es otra de las grandes preguntas tendremos evento Halloween por ejemplo fijaos el precio de Harry Kane si es cierto muy meta lo han vuelto le han subido la agilidad el equilibrio le han subido muchísimo el ritmo tiene muy buen tiro pero joder sigue siendo bueno no se muy caro para mi gusto es muy caro entre estas cartas pues tenemos también cartas como la Chari las cartas gratuitas que tenemos aquí a Mukiele carta gratis cuidadito con ese Mukiele yo me lo haría en objetivos así que haceros a Mukiele y luego tenemos también aquí a Iñaki Williams SBC me lo haría o no yo creo que si yo me lo haría y por qué me lo voy a hacer pues muy sencillo chicos es una carta que te puede funcionar muy bien de revulsivo vale no entiendo por qué ahora me salen aquí estas mierdas pero bueno te puede funcionar muy bien de revulsivo y no pide mucho realmente por este Iñaki Williams además tienes dos opciones ¿qué prefieres? ¿un Iñaki Williams con tiro o un Iñaki Williams con regate? ¿qué es lo que prefieres más? yo creo que el del tiro cuidado no se le ven bien las estadísticas pero cuidadito con el del tiro que lo puedes poner de MCO bueno cuando es de piedra mala no mucho pero de delantero centro cuidado le pones un estilo de química que le suban un poquito el ritmo y ya está ya estaría un Iñaki Williams chetao si con un estilo de química se soluciona muchas cosas y este Iñaki Williams tiene mucho tiro así que está bastante bien pero bueno más cartitas aquí interesantes que comentar pues tenemos aquí este André que da química con el Renato Sánchez Danfries que va a ser el más barato y vamos a tener equipo 2 es un evento partido ¿cómo no? evento partido vaya ¿por qué será? bueno evento partido la semana que viene tendremos más cartas seguramente pues tengamos a lo mejor a Richarlison dice gente que va a ver Joe Félix no sé hay gente también que dice que va a estar Adama Traoré lo veremos pues la semana que viene y pues aquí tenemos también como carta llamativa también tenemos aquí a Douglas Costa muy chetao también y Laporte que cuidado central me recuerda mucho a Otamendi Scream Otamendi Scream el año pasado costaba mucho menos así que cuidado sí que es cierto que tenía menos media pero yo voy a esperar a que se estabilicen estas cartas voy a esperar yo esperaría que se estabilizasen porque no ha habido mucha apertura de sobres entonces tema de mercado ¿qué es lo que ha pasado? hay mucha gente que ha ganado monedas y hay gente también que ha perdido monedas ¿quiénes han perdido monedas sobre todo? la gente que no podía acceder a Ultimate Team y haya dejado pujas abiertas sí pujas abiertas si tú has entrado y has pujado estabas dentro y pujado y aprovechando las gangas pues habrás sacado un montón de beneficio porque de hecho en el VIP hay una persona que se llevó por ejemplo un HALAN da 8000 monedas y enseño la foto y todo un HALAN da 8000 monedas ahora mismo HALAN creo que no sé a cuánto está no sé si lo puedo mirar de alguna forma aquí en Foodbin aquí está HALAN 1.84 HALAN a 8000 monedas y está a 40.000 es decir cuidado cuidado con las pujas chicos ese es el problema chicos que hay mucha gente de hecho en varias caídas de servidores ha habido casos extremos de un gulita al mínimo empuja cosas así no siempre pasa pero pasa no solo ocurre en las películas pasa en la realidad y aquí tenéis un poco la bajada Gabriel Jesús todo lo que ha bajado tenemos aquí otras cartas como Sergio Ramos Griezmann Lucas Moura Sterling incluso Pogba Lewandowski fijaos el porcentaje menos del 10% la mayoría de las cartas entonces sí que ha habido una bajada bastante tocha en el mercado luego subida si os fijáis aquí hay una brutal subida no hagáis mucho caso a esto porque realmente 36% son a lo mejor este habrá subido 500 monedas o 600 monedas pero así como carta, meta o cara haya subido mucho party por ejemplo no sé si es el party del Arsenal del Atlético Madrid del Atlético Madrid party y fijaos que el party del Atlético Madrid estaba pues no entiendo mucho a esto 15.000 monedas y hasta ahora mismo a 16.000 no sé es un poco rayante esto pero para que veáis chicos cancelo porque ha subido cancelo pues muy sencillo este cancelo ha subido por dar química con el aporte pues ha subido también bastante por tema química había bajado un huevo a 6.000 monedas se podía pillar y ahora mismo está 8.700 obviamente no se puede predecir qué tipo de carta va a sacar EA en un evento que se ha sacado de la manga es imposible predecir pero por salir el aporte pues este cancelo por ejemplo ha subido de precio y más cartitas pues nada eso simplemente eso que le han liado mucho es que no se puede entrar al Ultimate Team me parece vergonzoso me parece vergonzoso y hay gente que no podía entrar pues para vender sus cartas o lo que sea o decir oh me ha seguido bien esta inversión quiero entrar para vender pero no pero ahora todo el mundo va a entrar de golpe y va a empezar a vender comprar y de todo así que eso es lo que ha pasado chicos hay gente perjudicada la gente que ha dejado pucas abiertas sobre todo ha salido muy perjudicada de esto y también pues esto ha afectado al mercado van a alargar un día la jornada de la FUT Champions lo más probable que la alarguen porque de hecho todavía no puedo entrar no sé a lo mejor ahora en lo que subo el vídeo ya se puede entrar y va al Ultimate Team normal con su delay de siempre pero irá normal pero no se puede entrar al Ultimate Team entonces esto el año pasado afectó bastante al mercado y este lo más probable es que también y van a alargar la jornada de la FUT Champions al lunes y pues veremos cómo actúa el mercado durante este fin de semana os actualizaré con un próximo vídeo así que nos vemos en el próximo vídeo chicos hasta la próxima pasar un buen fin de semana y hasta la próxima chicos adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!